Sube, allá va Para beber guarapena, es un sabroso guarapo Para beber guarapena, es un sabroso guarapo Guarapena, guarapena, para beber es un fresco guarapo Guarapena, guarapena, para beber es un fresco guarapo Allá va Sabor Y después que me lo den Guarapena, ¿dónde va? ¿dónde va? ¿dónde va? Guarapena, ¿dónde va? ¿cuándo acabe de beber? Guarapena, ¿dónde va? ¿dónde va? Guarapena, ¿dónde va? Y después que me lo den Guarapena, ¿dónde va? ¿dónde va? ¿dónde va? Guarapena, ¿dónde va? ¿Cuándo acabe de beber? Guarapena, ¿dónde va? ¿dónde va? ¿dónde va? Guarapena, ¿dónde va? Si, ah, allá va, sabor Si, ah, ah, y dice Ah, 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 ah Guarapera, guarapera Para beber es un fresco guarapo Y después que me lo den Guarapera, ¿dónde va? ¿dónde va? ¿dónde va? Guarapera, ¿dónde va? ¿cuándo acabe de beber? Guarapera, ¿dónde va? ¿dónde va? Guarapera, ¿dónde va? ¿dónde va? Guarapera, ¿dónde va? Guarapera, ¿dónde va? Y después que me lo den Guarapera, ¿dónde va? ¿dónde va? ¿dónde va? ¿dónde va? Guarapera, ¿dónde va? Cuando acabe de beber Guarapera, ¿dónde va? ¿dónde va? ¿dónde va? Guarapera, ¿dónde va? ¿dónde va? ¿dónde va? Guarapera, ¿dónde va? Gracias.